Perdona mamá si estoy lejos de casa hoy Perdona mamá si estoy lejos de casa hoy Sé que me dice que no fuera Sigo esperando aquí afuera Que me llegue mi momento Prometo ser tu estrella Brillando en lo alto como grandes Pidiéndole a Dios ser un gigante Siendo de los mejores cantantes De mi nación un representante Nadie nos va a detener Dice que nos quieren ver Conquistando todas las naciones Lo prometo con mi ser Perdona mamá si estoy lejos de casa hoy Perdona mamá si estoy lejos de casa hoy Madre te prometo que voy a llegar arriba Un camino largo voy buscando la salida No me desespero voy curando las heridas Madre te prometo que pronto llega mi día Y voy a estar pendiente Seré un chico valiente Con actitud diferente Se lo prometo a mi gente Nadie nos va a detener Dice que nos quieren ver Conquistando todas las naciones Lo prometo con mi ser Mamá yo sé que vas a escuchar esto Lo siento pero desde hace tiempo Estoy trabajando buscando el dinero Yo sé que tú crees que esto es un juego Pero cada vez estoy más serio y dispuesto Dando las gracias por ganarme de este puesto Encerrado en mi cuarto no quiero saber de resto Peleando con mis enemigos frente al espejo Y gracias mamá por alejarme de todo ese mal Te prometo que nunca yo te voy a fallar Porque este amor será difícil de comprar Y a ese amor nada se le va a comparar Nadie nos va a detener Dice que nos quieren ver Conquistando todas las naciones Lo prometo con mi ser Mami lo siento no fui el hijo correcto Ahora estoy viendo el dinero A ti mamá gracias por ser el ejemplo Y lo siento si te falté de respeto Hasta el cielo te mando un beso Sigo enfocado en tus sueños Ahora me verás en el cielo En la tarima voy a estar rompiendo Por ti veo la luna más bella Eres la luna más estrella Aunque existan millones de estrellas Tú siempre serás mi doncella Nadie nos va a detener Dice que nos quieren ver Conquistando todas las naciones Lo prometo con mi ser 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 Lo prometo Lo prometo Lo prometo con mi ser Lo prometo con mi ser Lo prometo con mi ser Lo prometo con mi ser